Voy con el congresista Málaga que votó en contra de esta ley a la que ellos se llamó ley mordaza porque ya existe un castigo, una pena para aquellos que difaman, calumnian, para todos pero generalmente esto es un castigo, digamos, un azote o una amenaza al periodismo sobre todo al periodismo independiente porque si hablamos de querellas ustedes tienen mucho más poder que nosotros nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes que informamos, opinamos, investigamos y ha pasado con Daniel Llovera, ha pasado con Christopher Acosta ha pasado con un montón de periodistas que, claro, se han visto inmersos en procesos que los desconcentran de sus trabajos, tienes que buscar abogados que te representen y al sumar penas al delito de, o años, al delito de difamación también hacen que el tiempo de prescripción crezca entonces te van a tener más de seis años yendo, viniendo al Ministerio Público al Poder Judicial, ¿para qué? Para agotarnos, para que ya no hablemos yo por lo menos lo veo, lo entiendo de esta manera y que subjetivo, ¿no? Porque para lo que usted, de repente, es una calumnia, una difamación para mí es parte de mi derecho de expresarme libremente y usted que habla tanto de la Constitución y del Estado de Derecho debería de saber que el principal cimiento de una democracia es justamente la libertad de prensa Congresista Málaga, no sé qué opina usted al respecto Bueno, primero quería zanjar el tema de los niños el Parlamento no es una corte de justicia, Juliana, ese es el punto ahí no se va a juzgar a nadie, se está facilitando el acceso a la justicia entonces no hay excusa para esa votación más aún en esta situación de descrédito del Parlamento con respecto a la ley Mordaza, lo que yo sostuve en el Parlamento le pregunté al colega Montalvo, de quien se han ocupado muy poco los medios que es el autor realmente de este bebé Sí, claro, de la tecnología de las entrevistas Ah, bueno, y a sus colegas, ¿qué tipo de democracia, qué tipo de sociedad tenían en su visión del país? ¿Una sociedad democrática con libertades o más bien, más parecida a Nicaragua, Rusia, Cuba o China? Porque si estamos realmente endureciendo las penas para el delito de difamación estamos yendo inclusive en contra de la tendencia mundial y quién no de nosotros, Juliana, ha sido sujeto u objeto de alguna de estas prácticas difamatorias por algún medio con o sin intención, a ti misma te ha pasado y no por eso desde el Congreso vamos a abusar del poder que nos ha dado la ciudadanía para vengarnos, para retaliar Es un punto importante, ¿no? El abuso de poder porque aquí, por ejemplo, hay una congresista a difamarme a decir mentira y media Claro, yo podría querellarla ¿Ustedes creen que yo, desde mi calidad de periodista le voy a ganar a una parlamentaria que encima entra a un supermercado hay un documento de la policía que determina que se llevó productos que le encontraron robando, hurtando no lo digo yo, lo dice el documento oficial y luego ya, cuando es congresista va, después de años a la empresa a decir, por favor, digan que eso eso es mentira, sí, claro, ya no hay video se borró toda la evidencia entonces soy inocente y tú eres una sicaria mediática una maldita y yo, ¿le voy a ganar a una congresista? jamás, pues y la que tiene poder, evidentemente, es ella la que maneja los lobbies los que manejan los lobbies con todo respeto, son ustedes Entonces, es una ley intimidatoria y desproporcionada y abusiva y lo que es interesante es que muchos de sus propios digamos, los quienes apoyan esta ley dicen, no, no es una ley mordaza no tiene nada que ver con la prensa sin embargo, en el debate si te pones a escuchar el debate se empezó a centrar de la prensa todos salen de nosotros que la prensa mala que la prensa que ha hecho esto la prensa que el otro entonces se le vio el fustán definitivamente era acerca de la prensa así que nada que hacer el problema ahora, Juliana es que esto se ha ido a un cuarto intermedio y los cuartos intermedios son como limbo podrían ser cuatro intermedios de una hora o de año y medio hay varios que han reculado ¿no? de Alianza para el Progreso de Acción Popular y en eso hay que saludar la presión ciudadana la presión de los medios porque creo que de eso se trata pero yo hubiera preferido una respuesta más categórica es decir el Congreso rechaza esta ley porque no tiene ningún sentido